Tienes mi misma piel debajo de esta bata, ¿verdad? Eres importante si te han dejado entrar armado. Adiós, piel morena. Carlo Lizzani era un intelectual de izquierdas que dedicó su faceta como director a plasmar su ideología antifascista en la gran pantalla. El director intentó probar también suerte en el western, primero con la entretenida Un Río de Dólares y posteriormente con Rekieskant, una coproducción italo-alemana. La acción de esta última gira en torno a la venganza por parte del joven Rekieskant del hombre que asesinó a su pueblo y a su familia, el malvado George Ferguson. Rekieskant, interpretado por Lucas Tell, es un joven aspirante a pastor cuáquero muy particular, por un lado utiliza su hábito como carta de presentación y por otro su revólver de forma rápida y certera contra los forajidos y malhechores. La película, que contiene una fuerte carga ideológica, Olvida a las mujeres. No dejen al hombre pensar. Con la proliferación de aburridos monólogos y discursos, ralentiza el desarrollo de la historia haciéndose un poco pesada. Para ello, los guionistas, entre ellos Pierpaolo Pasolini sin acreditar, se valen de dos personajes contrapuestos, Mark Damon que encarna a un pálido y gótico aristócrata clasista y racista que cree que forma parte del mejor sistema que debe regir la sociedad. Sois los esclavos creados para ser mir, nacisteis esclavos y así vais a morir gritando la palabra libertad. Y Pierpaolo Pasolini en el papel de un cura revolucionario. Yo no soy un peón como parezco, soy cura. La película trata temas como la esclavitud, la política segregacionista del sur, la revolución mexicana y la aristocracia como clase dominante. Por la causa de los confederados. Lo más destacado de la película es el enfrentamiento entre Dean Light y Recky Scant, que se desarrolla como un emocionante juego de disparos y ahorcamientos en el salón, con una tensión muy leoniana que va aumentando a ritmo del reloj. Y el duelo final entre el protagonista contra un vampírico Ferguson. En cuanto a la banda sonora, compuesta por Rizzo Ortolani, predominan los punteos de guitarra y alguna melodía festiva que identifica a la cultura mexicana. Recky Scant, un niño que sobrevivió a una traicionera masacre de mexicanos perpetrada por los hombres del poderoso sureño Ferguson, es adoptado por un pastor y su mujer que le educan bajo los caminos de Dios. Pasado el tiempo, su hermanastra, Prinzi, huye buscando una vida como artista y desaparece. Y Recky Scant, preocupado por ella, saldrá a buscarla. Es en este preciso momento cuando se transforma en un predicador evangélico y por una especie de orden divina, en un justiciero vengador al mismo tiempo. Sepulitalos, por favor. Recky Scant encontrará a Prinzi en un pueblo, esclavizada como prostituta del pistolero Dean Light, el cual trabaja para el siniestro terrateniente George Ferguson. Pero esto no debe desanimarte. Recky Scant recordará su pasado y se convertirá en un líder en la lucha contra el aristócrata. Los pistoleros predicadores en el cine del oeste se verán en películas como El jinete pálido con Clint Eastwood, El póker de la muerte con Robert Mitchum, Bucky el farsante con Harry Belafonte o Reverendo Colt con Guy Madison son algunos ejemplos. Gracias. Gracias.